¿Quién te sufrió de dar, después de mí? A ti, nadie va a ser de allá, después de mí ¿A quién le encontraste yo? Yo viajé, por ti, que ahora son lo que es mi amistad Pero no es tan fácil, no es tan fácil No me olvidas que te quieras, no te estoy Y escúchame, pero no es tan fácil Venerlo todo cuando la vida apenas empieza A ti, nadie va a ser de allá, después de mí ¿A quién le encontraste yo? Yo viajé, por ti, que ahora son lo que es mi amistad